Bueno, chicos, aquí estamos en la serie del Pulpo, capítulo 7. ¿Os acordáis de la serie de Robloxenos que le hemos dejado apartada? Bueno, pues hoy comenzamos con el capítulo 7 de Robloxenos y esta vez ya es el penúltimo, entrando en lo que es la recta final de la serie del Pulpo. Y luego ya pues se da escenario ciudad. Bueno, aquí estáis viendo pues la carpa, los coches de choque, al lado hay un hinchable, aquí estáis viendo el escenario, la degustación del pulpo, la fiesta más popular de Galicia, esto del pulpo, claro, pulpo feira. Y aquí ya tenemos allí más carpas para la degustación del pulpo. ¿Y ya se ha hecho de noche? Aquí está, las barras. Y se hizo, se hizo lado. Y aquí pues tenemos las atracciones, la zona de las atracciones, pues los toros, aquí motos acuáticas. ¿Qué más tenemos? Aquí pues es un... Fulllight. Aquí está el de King, los coches de choque, aquí está el Cheikov, el Maxi Boss, colgado, el King Circus, la Noria, la Diff y el Gigant más. Y ya está, y aquí nos vamos a mover, a montar las atracciones porque no tenemos guión. Vale, vamos a empezar, ¿vale? Empezamos. ¿Poco va a empezar, Alberto? ¿Empezamos por el Cheikov? Sí, vamos a empezar por aquí. ¿Te montas tú? Sí, me monté yo, me monté yo. Bueno, he empezado por la salida. Vamos al lío. Bueno. Empezamos serie. Empezamos con todo. Bueno. Vamos a... A pitar diciendo que nos vamos. ¿Qué? ¿A qué? ¿Qué me ha puesto el sonido? ¿Qué me ha puesto el sonido? Vamos a ver. Bueno, ya estamos. Vámonos. Vámonos. ¿Ha cerrado eso? Epa. Ahora. Ahora sí. Ahora cerrado. ¿Empezamos? Set up. Ya que nos vamos. Cheikov. Esta serie es que empezamos en octubre o noviembre. Empezamos en noviembre. Que empezamos en noviembre. Del año pasado. Del año pasado. Y hasta abril de este año no hemos acabado la serie. Hasta hoy no hemos acabado. Hemos tenido cosas que hacer. Juego para la Semana Santa. La falla. Las cosas. Y no hemos dado tiempo a esto. Entre directo y directo que hemos tenido que hacer. Aquí estáis viendo. En esta panorámica. Pues que habéis amontado en el verde. Estamos viendo el amarillo. Estamos viendo el azul. Y estamos viendo el rosa. El pachis. Sí. Los colores del pachis. Disculpad a todos. Porque si la serie no estaba. No hemos hecho la serie. Es porque. El último capítulo. Me pasó una cosa a mí. Que empecé ya. Con la Navidad. Y ya no podía hacer. No grave más. ¿Vale? Por eso. ¿Vale? Y le vamos a dar las gracias. A. Coque09. Que ha sido. El que ha sido transferido. Gracias. Coque. Aquí estamos manejando. No hay. No hay aquí un. Un guión establecido. Y vamos ya. A parar esta atracción. Arriba. Sin bajarlo. Bueno. Si os quisiera entrar en ese mapa. Os podemos decir que ese mapa está en privado. Solo Alberto y yo hemos podido entrar. Porque nosotros tenemos editor. Gracias Alberto. Si. Somos los únicos. Somos los libros editores. El libro. El mapa. ¿Libera la atracción? ¿Qué? ¿Libera la atracción? ¿Y ahora vibro? No me joda que es. ¿Libera la alquilar? No sé si está arriba. Bueno. Vámonos pa. Y ahora en el sentido contrario. Si estáis viendo este capítulo. En abril. Pronto, 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 pronto. Tendremos Marina del Alcor. Y la fe de abril de Sevilla. En Roblox. Señora de este año. Vienen soplacitas. Y ahora sí que sí. Vámonos ya. Vamos a darle cambio. A esta atracción. Ah, ya que va. Bueno, Alberto. Desde... Desde el capítulo 1, eventual, hasta este capítulo, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿De todos? Pues... El primero que hicimos. Eventual. La fe de eventual. No hay otro. Bueno, ya que me costó, el que me costó la vida mucho fue el capítulo 2. Porque, como lo que habéis visto, pasó los bolos. Los bolos lo que... Yo no podía poner los bolos, lo habéis visto en el capítulo 2. Si no, miradlo. El capítulo 2 bolera, ¿vale? A ver, ya va. Acabó. Ya está. Ya está. Bueno, a mí me voy a ver solamente manejar la trofea. Ahí estáis viendo. Checo. Ahora, ¿cuál vamos? Los... Vamos a decirlo. Porque... El masivo no funciona. El masivo se mete en la vuelta. ¿Te acuerdas, Alberto? Que no funcionaba. Este masivo no es colgado, que no sé por qué. Epa. Bueno, aquí estáis viendo los... El masivo se estropea, en serio. Sí. Mejor, por nada. Fíjense que... Me he puesto en primera persona. A ver, que ponga esto bien. Empiezo ya, Alberto. Empiezo yo, ¿vale? Aquí es un grabado del tirón. Aquí no hay corte. No. La gente lo veía como si fuese un falso directo. Pues así. La feria de Granada, por cierto. Y me vayáis a ver vosotros, que como en los otros capítulos no lo he hecho, con traje de etiqueta. ¿Vale? ¿Cómo se ve la feria de aquí? En el escenario ciudad, cuando veáis el capítulo, nosotros vamos a entrar en la casa. Y lo que vais a ver vosotros, es el diploma. Un diploma de Eventual. Si veis un diploma de Eventual, diréis, ¿por qué un diploma de Eventual en un capítulo que no es Eventual? Bueno, os cuento por qué. ¿Por qué? Mira, os voy a enseñar la feria. Mira dónde está el... El Sheikon. El Massey Botch. Y aquí está el King Circus. Aquí está el King. La Noria. El Gigamas. El King. El King. El King. ¿Qué más tenemos? Tenemos los toros. Los toros, evidentemente, muy poco. ¿Eso? El Javi ya se ha bajado. Ahora, ahora bajo yo. El Papa ha bajado. El Papa. ¡Epa! ¡Venga! Aquí sí me he metido. ¿Dónde es, Javi? ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira lo afuado! ¡Mira lo afuado! vamos ahora a cuál se escucha se escucha se escucha el se escucha un al de kim usta estoy en el sitio indicado para a ver si puedo a ver si tengo el veteos 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 Amigo, que me he equivocado yo B, Q, O, O, L, S Ahora Este era Claro, ¿qué es lo que pasa con este tipo de atoraciones? Bueno, pues que para manejar la atoración Tengo que romper esto Una cosa, creo que se permite en ese mapa Creo que sí Porque es suyo Bueno, no lo he dicho en otro capítulo Gracias a Carlos Por Clavar con nosotros Eventual ¿Vale? También a A Bea Y también a Bea Por hablar con nosotros lo de la bolera Ya sirve ¿Qué pasa? ¿Se baja la plataforma? Se ha bajado un poco A ver que lo vea Vamos a ver ¿Funciona? Ah, ya grabamos Se me lea 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 Ahí nos grabamos Vamos para arriba Ah, vale Ya se me lea Ah, ya se me lea Ah, ya se me lea Se me lea Ahora se me lea Que no funciona No funciona A ver ¿Qué coño pasa con la plataforma? Me baja Me baja A ver Si baja A ver Baja tú la plataforma A ver si baja Es que no se como Entra Espérate un momentito Up, down Down y baja Se baja Espérate Espérate No Regenera otra No hagas nada ¿De acuerdo? No No hagas nada Lo que voy a hacer es Bájala Bájala Quitar esto Aquí Y sobre todo Pues evidentemente Voy abajo A ver Voy a Voy a menar la atracción Múndate Tenéis que pegar un salto ¿De acuerdo? Múndate A ver Es que no puedo Salir No puedo salir Joder Joder Te voy a poner aquí a río Río A ver A ver A ver a ver si funciona a ver si así funciona este bicho ahora sí vámonos javi va ahora Gracias. 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 ¿Qué? Por fin he podido manejarlos. Buah. Por fin he podido manejarlo. ¿Qué más tenemos? Aquí, coche de choque. Vamos. Los coches de choque, pero estos acuáticos. Pero aquí tenemos el acuático y estar suave en otro objeto. ¿Que ahora hago el acuático? ¿Cuál es el acuático? ¿Cuál es el acuático? ¡Estos son los acuáticos! pero me venga me pongo el me pongo el pago toma por fin he podido manejar este bicho después ya nos vamos a lo fuerte el fuerte el fuerte el fuerte ha sido el de gil falta el de gil los toros para que vamos a lo que es verdad importa correcto a lo mejor me llevo el cruzautivo a la feria de mailleta del alcohol también estaría bien pero esto forma parte de lo que es las atracciones hostias en la visión cuánto quebró me hace el coche y aquí todavía falta aquí atracciones por un tubo porque una cosa es que tiene expuesto en primera persona no pues yo sí lo tengo puesto en primera persona tengo ahí arriba el po es que me es que se me bloquea constantemente el coche por eso tanto tanto en su caso que me estoy dando con la con con el coche a cantar me te pasa eso al momento si cuando quiero girar se me va mucho al coche es que para mí también se me está girando la pista de coche que hay en el marido del alcohol es el lugar de gil esto esto me gusta a ver cómo lo haríamos ahora no vamos hostia que me da un chocazo a mí me falta aquí todavía falta bastante falta el giga más la noria los coches de choque si estamos en el choque de choque y lo y los grandes wow y ya mañana por ejemplo los externamos vamos a nosotros vamos a hacer vamos a hacer aquí es tuyo así que es de lo fuerte ahora viene lo bestia 15 señores este es más de acuerdo la taquilla que por cierto ya estáis viendo como es mira aquí está la taquilla y la y entra y entra la taquilla entra por aquí mira aquí tenemos es 1 2 bueno lo primero tengo que quitar tengo que romper aquí tengo que romper aquí y y y y y y y y y Sube, sube, sube la atracción ¿Estás montado? Sí Ahí te veo, perfecto Vámonos Vámonos Mira, aquí está la atracción Aquí están los botoncitos Gide fuera, vámonos Y aquí tengo Los ¿Pasetas? Sí ¿Pasetas? Sí, ahora arriba Aquí está Arriba del todo A ver cuánta altura hay Pues no te creo Mucha altura ¿Cuánto? Y aquí se ve Aquí, pues el giga más Pues es el hermano pequeño Del XXD El XXD que es el booster Pues tiene más altura Como lo que pasó en Granada ¿Te acuerdas? ¿En Granada que fue el booster o este? ¿Aberto? ¿Cuál? Lo que pasó en Granada El XXXL El XXL El XXL Pero arriba Era hacia atrás Una cosa a la gente Mira y el Alberto Que este año La Feria de Jerez O va A flipar mucho Las luces La Feria de Sevilla Y la Feria de Jerez En la Feria de Sevilla Es otro tipo de luz distinta De portada distinta Y la Feria de Jerez Es una luz Con una letra arriba O va a volar Solo digo eso Son patadas originales ¿Aberto si o no? Este es el más normal Bueno Vamos a Pegarte Cuando me pegaste Lo vi Con el Con la tercera ¡Wow! Ostras Me ha dado esa vuelta ¡Gracias! 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 ya ya está la noria es quien ya me quedas tú vamos a ver si esto no se balancea mucho con la noria y yo voy tú avísame cuando estás montado es que la noria es distinta ¿qué te he montado? empezamos con los canceos preparados muy despacio porque luego esto se balancea es verdad ¿qué pasa? ¿ha quedado abrido? en medio bueno pues lo que parece se ha quedado parada en medio vamos a meterle marcha y lo que quiere la noria es que le metamos marcha pues venga vamos a meterle vamos a meterle caña al menos 4 no va a ver si al otro sentido va menos 4 ahora parece que se queda al menos 5 ¿sigue? ¿funciona? sí, sí funciona ahora sí ahora sí funciona estoy viendo como me estoy comiendo estoy dejado por unos y unos tiros disfruta la vista el momento en el que alguna de la barca se balancee paramos ya es que va muy rápido la mía no se está balanceando no toco las narices que ya ¿qué pasó? cada vez va más rápido la problema es distinta porque son porque son así Vamos rápido, vamos rápido, hasta que... ¿Hay alguna que se va deseando? Llegará un momento en el que no tendremos que bajar, porque esto va a la tostia ya. Pues así son todas las norias, la mayoría. Oh, esto ya no es de recibo. ¿Por qué? Porque ya esto empieza a balancearse. ¿Lo bajamos ya o qué? Sí, yo voy a coger... ya. Dios, espérate a que me baje. Hostia, mira cómo va la noria, tío. Es que fijate. Hostia, cómo va la noria. ¡Que no puedo bajarme! Es que fíjate cómo va la noria. Ya me he bajado, ya me he bajado. Buah, es que no es de recibo. Es que fíjate cómo va la noria. ¡Qué bestia! ¡Una rueda! Coche de choque. Bueno, los coches de choque. Voy a regenerar, ya. Una ficha, uno y medio. Dos fichas, dos y medio. Y tres fichas, ¿cuánto? Cinco. ¿A dónde? A la... Ah, aquí. Los coches de choque. Aquí te pasamos la gorda. Coneximos... Vamos, ya estoy de bien. Aquí hicimos el capítulo ese de... Coneximos... Cuando nos pillaron una persona. ¿Te acuerdas, Alberto? ¡Epa! ¿Se mueve el tuyo? Sí, se mueve el niño. Ahora sí que se pichan el coche. Ahora sí que se pichan el coche, ¿sabes? Pero la que hay allí al fondo va a ser la última que probemos. Esa sí es la grande. Esta es... Pues para personas pequeñas. Como la que tenemos en Sevilla y en Mariana de Alco. Sí, ahí estamos, efectivamente. Ficha JM. En Sevilla no hay... En la... JM, sí. Una ficha, uno y medio. Pues... En el día del niño hubo unos años que la... Que la atracción del día del niño costaba un euro. Esa es una cosa. En la Feria de Alcina... Eh... Puede estar... Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Alberto. ¿Cuál? ¿Sabes? La Feria de Alcina de este año. La Feria de este año. Puede estar toda la semana. ¿Sabes? Porque... Este año voy a quitarlo exactamente. Me apunto. De la... De aquí de nuestra Feria las... Los voy a quitar. ¿Por qué no? Porque no me metemos más. ¿Sabes? Es que el año pasó... Es que no era nada normal, tío. Metí el check-off. Metí el de Kim. Y metí el... Masi Kangaroo. Pues toma. ¿Cómo acaba esto, pueblo? Entonces este año... Se ponen dos atracciones... Y Santa Pascua. Por día. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué chocazo! Vamos a la grande, Alberto. Vamos a la... Ya para terminar. Adelante. A ver la grande cómo es. Vamos, nos dejamos ya esta zona. ¡Guau! Son cosas distinto. Esto se lleno. ¿Ahora hay que te montar ya? Y lo que hay aquí es una... Una colchoneta. Bueno, esta sería la grande. Esta sí es la grande. La auténtica. Hermanos, pegués. No me lo digo. ¡Ey! ¡Ey! Esta sí es la espaciosa. ¿No funciona? Espera, tío. Ay, hostia. Esta sí es... La... Atrás. Vámonos. Esta sí es la grande. Y escasciosa. ¡Guau! ¡Cómo giro! Pero va muy... Lo que... Lo de... Lo que tenemos por tonelinares esos sí son... Fuertes. Lo grande. Y van mucho más rápido. Eso va muy lento. No sé por qué creo que tienes puestos ojos y tan lento. No sé por qué creo que tienes... ¡Aguien! ¡No! de la feria que hicimos en 2021 con con Dani ya esas ferias se han olvidado y ahora esta la pobrecito la que hemos hecho con Dani la la primera que yo hice con vosotros la de las colombinas ¿te refieres? no sé, Estepona o eso creo que fue te acuerdas que Dani estaba con nosotros todo el tiempo y ahora ¿qué le pasa? por lo que os parece está muy ocupado porque le hace feria mejor los otros dos chocó lo que nos ha hecho Chocó con unos coches se utiliza plaqueta ahora si no los capítulos los capítulos de los océanos llegaba a otra ropa en esta llevo jaja como se puede girar el coche con la con la flecha izquierda y con la flecha derecha giras a la derecha a la vez que hay un pepárate pero si yo quiero afuera como el tanto ¡Oh! ¡Hostia! ¿Caltamos ya, Alberto? Bueno, pues hasta aquí la feria del pulpo. Es que no será la catorce. Ficha del pulpo. La catorce. Ah, se acabó. Se acabó. Una pequeña traca. Y hasta aquí el vídeo de hoy.